Ok. Shalom a todos. Bueno, ahora estamos reunidos. Vamos a hablar un poquito de la parasha de la semana, que es Shemini, pero estaba hablando aparte de la porción de SAD, que fue la de la semana pasada. Y básicamente en la parasha SAD es increíble ver que a pesar de que hay ciertas instrucciones para diferentes tipos de sacrificios, de repente hay ciertos trabajos que uno se trata de imaginar. El trabajo de un sacerdote era más o menos desde los 20 años en adelante hasta como los 50 años. Era un trabajo muy pesado, era un trabajo muy físico y uno tiende a spiritualizar bastante el trabajo que ellos hacían. Porque uno se imagina como al reverendo de hoy en día, al rabino de hoy en día, al sacerdote de la iglesia que está frente a sus feligreses y está como dirigiendo una reunión, ¿no? Donde era una charla, básicamente una prédica, y al final pues tienen una relación social muy fuerte con todos los miembros de su congregación. Y básicamente hace como una especie de interacción con la gente. Pero la realidad es que el trabajo de los sacerdotes hebreos en aquella época era muy distante a lo que hoy en día vemos que hace un rabino, ¿ok? Porque para empezar, yo le voy a ser bien honesto, no existía la idea de sentarse todos delante de la congregación en el Mishkan y que alguien viniera y empezara a hacer una prédica como podríamos suponer, ¿no? Bueno, definitivamente no existía eso, para empezar. Segundo, el trabajo era muy, muy, muy físico. El trabajo era espectacularmente difícil todos los días del año. Porque implicaba, digamos, mover animales de un punto a otro, amasar, estar al fuego todo el tiempo, sacar la basura, limpiar. Porque el Mishkan tenía que estar siempre presentable, dependiendo de qué tipo de ofrenda fuera. Imagínense que fuera un toro, por ejemplo, y que tenían que sacrificar ese día. No sé cuánto puede pesar un toro, pero pueden dar unas 400, 500 libras fácilmente. Y tener que subirlo, andar de blanco, con muchas ropas, en el desierto. O sea, deja de ser aquel trabajo espiritual que tendemos a idealizar en el presente hoy, ¿verdad? Y decimos el servicio a Dios, ¡guau! Lo máximo. Si nos vamos a ese tiempo, ser sacerdote implicaba que no era un trabajo tan deseable. ¿Por qué? Se pueden imaginar que no puedo tener tierra, no puedo trabajar de lo que yo quiera. Tengo que hacer esto todos los días de mi vida. Y tengo que dar el servicio a Dios, ¿verdad? Y presentar delante del eterno la razón por la cual viene esta mujer a presentarse delante de Dios, quemarlo, dependiendo de lo que sea el tipo de sacrificio. Y entonces, y al final de 30 años de estar haciendo lo mismo, debe ser muy, 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 muy cansado. Entonces, y en ese sentido, al inicio yo creo que nadie tenía la menor idea de cómo hacer las cosas. Entonces, en las primeras porciones de Vayikra, en Vayikra define como los diferentes tipos de sacrificios que van a ver, ¿no? Y luego en Tzab habla sobre ciertas cosas que van a hacer los sacerdotes, procedimiento básicamente de Mishkan, ¿verdad? Y esto implicaba mantener en orden en Mishkan, el servicio a Dios. Y por último, ya en esta porción de Shemimí, que es el octavo, es lo que significa el octavo día, básicamente es la inauguración del templo. Ya con la inauguración del templo, Moshé toma el ejemplo y dice, así lo vas a hacer, mira, esta es la instrucción de cómo vas a hacer todo, en la cara de cómo se va a hacer todo. Y el pueblo decide ver cómo Moshé lo hace y los sacerdotes aprenden de Moshé. Moshé no va a quedarse haciendo el trabajo porque la línea va a ser de Aarón, pero el pueblo como que logra comprender y la gente de los sacerdotes logran comprender viendo cómo el maestro hace. Y esa es una lección importante. A veces la espiritualidad es bien abstracta y tenemos que llevarlo a cosas prácticas en la vida para que esa espiritualidad baje y descienda y se vuelva práctica en el día a día. Entonces, ¿cómo presento el servicio a Dios? ¿Cómo pongo fuego en el altar? Y luego, después de eso, vemos que viene Aarón, presenta la ofrenda y en vez de ser un día súper glorioso como debió haber sido, ¿qué sucede? Mueren los hijos de Aarón. Entonces, mueren porque ofrecen, de acuerdo a la Torah, un Eish Shara, un fuego extraño. Y entonces, y para eso hay miles de explicaciones, pero digamos que en vez de haber una alegría, hay un luto. Y sin embargo, como que uno dice, como que Dios quiere que repriman mis emociones, porque Moshe le recrimina a Aarón. Porque él dice que guardó silencio en todo esto. No vemos tampoco que hable la mujer de Aarón, ¿no? Y al final es como una parte oscura y básicamente mueren sus hijos a fin de edad y a ni un. Y entonces el sacerdocio pasa a manos de Eleazar, el siguiente hijo que venía en la línea. Pero Mauricio, ¿por qué murieron los dos hijos? ¿Qué hicieron? No llevaron el fuego de adentro, se atacaron por de afuera. Bueno, ahí hay varias explicaciones. Una es que se relaciona con un mismo pasaje que está en la porción que dice que uno no debe presentar el servicio a Dios cuando está bajo los efectos del alcohol. El alcohol, ok. Entonces, de ahí es que sacan la conclusión de que los hijos de Aarón estaban tomados y así los entraron al Mishkan. Esa es una opción, según los sabios. Otra es también de que el Ketoret, ok, si lo vemos como tal, era un incienso de especies puro, muy fuerte el olor. Y el Mishkan era un lugar encerrado. Y es interesante que dice que un fuego los consumió y los sacó de sus cuerpos. Sí, por la nariz, ¿no? Dice. Entonces, entró el fuego por su nariz. Nariz, como todo, adentro, sí. Exacto. Es decir, no quedaron achicharrados, vamos a llamarlo así, ni sus cuerpos deformes, ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Probablemente la composición del Ketoret, del incienso que ellos llevaron, los intoxicó. O sea, Dios había dicho, este es aceite puro y tiene que seguir esta Torah para hacerlo. Esto, 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 esto. Y en el Mishkan era una carpa con 11 diferentes layers, capas de materiales. O sea, yo no sé, pero con una capa, digamos, ustedes creo que están más familiarizados que una persona con esto. Pero las pieles, por ejemplo, las pieles de carbon o las pieles de cualquier animal que tenga pelos, ¿verdad? O sea, son casi impedetrables. O sea, es decir, son muy pesadas y no tenían manera como de respirar. Y después de eso iba otra capa de otro tipo de piel, iba otra lona, después iba unas mantas, lino, etc. Entonces llegó un momento que era imposible, honestamente, una respiración de oxígeno de afuera. Y si uno metía un Ketoret adulterado, vamos a llamarlo así, ¿qué sucedía? Te intoxicabas. Y esto no es difícil de verlo. Hay muchos accidentes que suceden, especialmente en países nórdicos, en donde las personas con el humo que generan los vehículos en las cocheras, en los coches, ahí de repente quedan intoxicados. Es el humo que están respirando, el smog. Entonces, esa es otra segunda explicación. Pero para mí es, yo me inclino más por la idea de que Dios dice que es un fuego consumidor, ¿no? Y entonces uno tiene que entrar delante de Dios con la debida honra, con el debido respeto, con la debida distancia. Dios quiere que nos acerquemos, pero no que perdamos la línea de que Él es Dios y nosotros somos su creación, ¿no? Entonces, cuando tú pierdes ese aspecto de respeto a la divinidad y te excedes, vamos a llamarlo así, y posiblemente ellos hicieron algo debido dentro de, quizás quisieron tocar, o entrar a un lugar que no estaba permitido para ellos entrar, no lo sabemos. Y entonces, al no tener el debido recato, el debido respeto, pues fueron consumidos por la mano divina. Y definitivamente es bien difícil esta situación, porque si lo vemos desde un punto de vista de cómo era Aaron, Aaron nos describe la Torah, que era un hombre extremadamente social, que era un hombre que tenía mucho toque físico, que era un hombre que tenía un carácter afable. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo sabemos? Un carácter fuerte. Cuando muere Aaron, ¿cuántos días lloraron a Aaron? Lo lloraron 30 días. Es un mes, ¿no? A Aaron solo guardaron 7 días. O sea, como que la gente tenía una mejor relación con Aaron que con Moshe. O sea, Moshe es muy duro. En cambio, Aaron, si llegamos, es como el tipo político. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, entonces... El amigo, el amiguero. Es el amiguero. Y entonces, imagínense que a una persona de ese carácter venga Dios y en el mismo momento pierda la vida haciendo algo que es de servicio para Dios de dos de sus hijos debe ser traumático. O sea, es decir, y lo único que vemos en la escritura es que él guardó silencio. Y al final de cuentas, Moshe le dice y le reprime. Oye, ¿por qué no comes? Es decir, Dios le dice, ¿qué? ¿Quieres que sea hipócrita? Es decir, ¿tú crees que Dios se va a alegrar de que yo esté en esta posición comiendo y bebiendo? Me parece que sería inoportuno, ¿no? Y entonces al final lo pensó Moshe y le dijo, sí, tienes razón. Pero no tuvo tiempo ni siquiera para el luto. Porque empezó el trabajo en Mishkan. Y la gente tenía la demanda, ¿no? En Mishkan. Entonces, y esto, ¿cómo lo vemos? Definitivamente. Primero, quisiera como compartirles. Acá. Y aconteció en el día octavo, ayer de Hashemimim. Que llamó Moisés a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma para ti. Y esta es una porción bien interesante. Porque usualmente él va a tomar para el pueblo, ¿no? Pero es para quien, para Aarón. Un becerro, dice el ganado, para ofrendar, ofrenda para el pecado. Y un carneo para el holocausto. El sacerdote, en este caso, tenía que ofrecer por el pueblo. Sin defecto y lo presentará ante el eterno. Y en la manera suya de Israel diciendo, Tomado un macho cabrío para la ofrenda para el pecado. Y un becerro y un cordero. Ambos de edad de humano y sin defecto para el holocausto. Y este, el holocausto, ¿cuál es? Es el holocausto, ¿ok? Y un bello y un carneo para ofrendas de pases. Que es el shalamín. Para sacrificarlos ante el eterno. Y una ofrenda vegetal mezclada con aceite. Porque hoy el eterno se aparecerá a vosotros. Y trajeron delante de la tienda lo que había ordenado Moisés. Y se presentó ahí toda la coordinación. Y estuvo de pie delante del eterno. Y dijo Moisés, esta es la cosa que abrimos el eterno. Que hagáis para que se os aparezca la gloria del eterno. Y dijo Moisés, Arón. Llegate al altar y ofrece tu ofrenda por el pecado y tu holocausto. Y es expresión por ti y por el pueblo. ¿Qué es hacer expresión? Es cuando uno venía y estaba delante del animal, el que estaba ofreciendo, el oferente. Tenía que poner sus manos sobre el animal. Y eso tenía que ver con un vínculo psicológico, digamos. En donde la persona estaba tomando conciencia que él es el que debería estar en ese lugar. Y que en este caso el animalito estaba pagando. Un animal inocente estaba pagando por mis errores. O estaba pagando por mi culpa. O estaba pagando por mi agradecimiento. O estaba pagando por el deseo de querer estar delante de Dios. ¿Me entienden? Por diferentes causas. O por aquellos errores de omisión. Y entonces, y había un vínculo, ¿no? Y entonces, y él tenía que sentir el animal vivo. Y después de eso, la muerte del animal. Y el objetivo de esto era como hacer como un golpe de cara, una bufetada. Este, como para yo decir, híjole, sí, yo debería haber estado ahí. Me tengo que portar mejor. Tengo que ser mejor persona. Y entonces, y después de eso dice que va a expiar. ¿Y quién se ha expiado? Esca por descubrir. Ok. O sea, el mal ahí va a estar siempre, pero va a estar cubierto. Es como que yo venga y mis errores. Yo venga en mi jardín y cabe un pozo. Y entonces en el pozo yo empiezo a meter todos mis pecados y después los cubro. Aparentemente, cualquier persona que llegue no lo va a ver. Inclusive yo no lo voy a ver. Pero yo sé que ahí está. Ok. Tengo conciencia del error. Y entonces, es como el ordenado del Eterno. Y se llevó a Arón y se al altar y llegó y al becerro la ofrenda por el pecado que era para él. ¿Por qué para él? Porque él era un líder. Ok. Y los hijos de Arón se presentaron la sangre y él mojando su dedo en la sangre le puso los cuernos del altar y la sangre restante la derramó en la base del altar. Y el cebo y los riñones y el gafama y el óvulo del hígado de la ofrenda por el pecado. Los hizo consumir en el altar como el ordenado el Eterno Moisés. Todo eso se quemaba. Que eso es lo que quiere, más o menos para que tengan una idea. Y tiene cierta explicación esto, ¿no? El cebo es la grasa. Y el cebo, ¿qué es lo que significa? El ego. El yo. Aquello que me infla. ¿Verdad? Y eso lo tengo que quemar totalmente. Y por eso es que no lo puedo comer. Luego hice los riñones y el diafragma. El diafragma es con lo que respiro, ¿no? Eso usualmente va a ser mis pensamientos. Y el riñón es donde pasan todas nuestras emociones. De hecho, hay características científicas que hablan sobre la generación de hormonas en nuestros riñones por emociones que tenemos de impacto, de alegría, de enojo, de tristeza, de todo. Pasa por nuestros riñones. Entonces, y luego dice, en el hígado, el hígado es lo que purifica los pensamientos, lo más profundo de nuestro ser. Y lo hizo consumir por el altar, ¿no? Más la carne y el cuero los quemó fuera del campamento. Todo esto era un trabajo físico. No era un trabajo espiritual, como a veces solemos pensar, ¿no? Y entonces degolló el holocausto y los hijos de Aarón encargaron la sangre y la roció sobre el altar alrededor. Y le trajeron el holocausto en pedazos juntamente con la cabeza. Y él lo hizo consumir delante del altar. Ok. Y la abuela es la entraña y las piernas y le hizo consumir encima del altar. Y presentó ofrenda por el pueblo. Y tomando el macho cabrío, por la ofrenda del pecado que era del pueblo, lo degolló y lo ofreció por el pecado lo mismo que el primero. Y entonces luego presenta la ofrenda vegetal, la hace consumir, degolló el sacrificio del shenamirin. Y luego dice que alzó las manos hacia el pueblo Aarón y los bendijo. Ok. Y luego dice que descendió luego de hacer la ofrenda por el pecado y el holocausto y la ofrenda de pases. Y Moisés, aquí lo vemos rápido, pero realmente ¿cuánto tiempo creen que duró este proceso? Yo le voy a poner un ejemplo. El día domingo yo creo que cociné como cuatro libras de carne. Ya estaba, digamos, cortada. Y empecé el proceso de prender el fuego, de hacer arder la llama. Porque no es, es todavía aquella que no tiene que estar. Ese es mi barbecue. Ok. No son de las de gas, que las de gas ya solo me enciende y estuvo. Pero la mía es todavía como leña. Y entonces sabe, creo que mejor, ¿no? Pero, pero, pero. Y entonces, y puse el asado, el pollo y todo lo que quieras. Y, y bueno, me tardé más o menos en cocinar unas cuatro libras. Como, más o menos unas dos horas. Ok. En todo el proceso. Ahora, ¿cuánto tiempo consideran ustedes que se tardaron ellos en cocinar todo lo que aquí describen? O sea, es, o sea, es decir, era un animal vivo el que llevaban. Ok. Esto tuvo que haber sido muy temprano en la mañana. Y terminaron casi al atardecer. O sea, entonces es un trabajo físico cansado. ¿Verdad? Y entonces, y toda la gente viendo todo el proceso, ¿no? Y luego, y Moisés y Aarón entraban a la tienda de asignación y salieron y le dijeron al pueblo y apareció el Ere Eterno a todo el pueblo. Y de la presencia del Eterno salió fuego que consumió sobre el altar, el holocausto y los cebos. Y vio todo el pueblo y lanzó litos de júbilo y cayeron sobre sus rostros. Es decir, la presencia de Dios se manifiesta en ese momento. Dios, ¿se recuerdan que dijo Dios de que no debían de dejar? Eso fue en Bayucar, si no me recuerdo. Que dice que el fuego no debe de apagarse. ¿Por qué? Fíjense que yo llego a la conclusión de que el fuego no se debe apagar porque Dios lo encendió. Y nuestro trabajo es mantenerlo ardiendo. Dios enciende el fuego. Nosotros lo único que le agregamos a ese fuego para mantenerse son dos factores. Uno es la leña o el carburante, digamos, y el otro es el oxígeno. Y en ese sentido son dos cosas bien interesantes. Uno, la leña para mí es todo aquel trabajo que nosotros hacemos que nos mantiene espiritualmente vivos. Y por otro lado, el ruach, son nuestra lógica, nuestro pensamiento, que también mantiene vivo el fuego de Dios. Sin esas dos cosas, pues, yo puedo tener mucho aire, pero si no tengo más leña, se va a apagar el fuego. Si yo tengo mucha leña, pero no le agrego un poco de oxígeno para que avive el fuego, lo mismo, se va a apagar. Entonces, es el pensamiento y las acciones lo que hace permanecer vivo el fuego de Dios. Pero, ¿por qué razón tengo de mantenerlo vivo? Porque Él lo encendió. Ok. Y es como que ese fuego de Dios, lo único que hacían la gente era ponerle más leña al fuego, digamos, más aire al fuego. Pero no era un nuevo fuego que estaban encendiendo. Y eso es interesante porque es parte de lo que sucede. Ya después de que vieron de cómo lo hizo Moisés, cómo lo hizo Aarón, vienen y dicen, y tomaron los dos hijos de Aarón, cada cual su incensario. Por eso es que todo esto es importante. Y pusieron ellos incienso y ofrecieron ante la presencia del Eterno un fuego extraño que a ellos no se les había ordenado hacer. O sea, el problema aquí es que ellos hicieron algo que no habían sido ordenados. Y Dios, en este caso, nunca les pidió fuego, porque el fuego, ¿quién lo encendió? No, Dios. Ok. Entonces, en ese sentido, es el tema de reverencia y respeto. Ok. Y ahí es que dice, salió fuego delante del Eterno y los consumió y murieron delante del Eterno. Ok. Y dijo Moisés Aarón, esto mismo es lo que el Eterno diciendo debe ser santificado por mis elegidos y ante mí. La faz de todo el pueblo será temida, Moisés Aarón guardó silencio. Y eso es lo que escuchamos nada más de Aarón. Es decir, no se pronunció. Un hombre extremadamente afable y como era él, difícil contenerse. Pero, al parecer, era una instrucción que había Dios le ayudado a darme. Es decir, Dios nunca nos va a poner en una situación en la que por primera vez sucede un error y yo no sabía. O sea, esta gente ya estaba advertida en lo que Dios había dicho que podía suceder o que no podía suceder. Y entonces, no era algo nuevo a lo que les estaba pasando. Y luego dice Moisés, Moisés llamó a Mishael, el Zafán, hijo de Uciel, el tío de Aarón, y les dijo acercado y sacaron a sus hermanos delante del santuario hacia afuera del campamento. ¿Por qué? Porque se acuerdan que todo en la Biblia se contamina con lo muerto. Entonces, los hijos de Aarón mueren, por lo tanto, ellos iban a profanar el templo. Y de esta gente no eran sacerdotes, eran tíos de Aarón. Pero ellos sacaron a los cuerpos para quedarse esta gente inmunda. Si le hubiera tocado a Aarón, ¿qué hubiera pasado? O Eleazar o Itamar, pues no hubieran podido hacer el servicio a Dios, simple. Y si ellos lo sacaron con sus túnicas afuera del campamento, como le hablaba a Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a sus hijos de Eleazar y Itamar, vuestros cabezas, vuestros cabellos no dejéis que hacer, y vuestras vestiduras no rasguéis en señal de luto. O sea que muráis y estéis en la ira contra toda la congregación, con vuestros hermanos, toda la casa israelí llorarán en el incendio que el eterno ha encendido. Y no salgáis de la entrada de la tienda de asignación, o sea que muráis, porque el aceite de la ilusión del eterno está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme a la palabra de Moisés. Es decir, también ellos se contuvieron. Y habló el eterno Aarón diciendo, Ni tú ni tus hijos contigo beberéis vino, ni licor fuente cuando hubieras que entrar en la tienda de asignación. Por eso es que dicen que estaban leyendo. No sea que muráis. Estatuto perpetuo es este durante vuestras generaciones. A fin de que distingáis entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo puro, para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que le hablaba el eterno por conducto de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Enlazar y a Ipamar. Sus hijos que le quedaban, tomad la ofrenda vegetal que está sobre la ofrenda del fuego, de la eterna y comedla sin evaluda junto a mi tal, porque es cosa santísima. La comeréis pues en el lugar sagrado, por ser porción legal tuya y porción legal de tus hijos, de la ofrenda del fuego eterno, porque así me fue ordenado. Esto es algo que ya hemos leído en Baliklá y ahora se está llevando a cabo. Y el fecho de la ofrenda de la temufa. La temufa es cuando mesían, es cuando, han visto cuando, le llaman en inglés sprinkle, que están haciendo así, como echando agua bendita. O sea, el mismo principio, ese es la temufa. Entonces, iré para el día de la ofrenda del sábado y la comeréis en lugar puro tú y tus hermanos, ¿verdad? Porque así había dicho Dios en Baliklá, que esa parte era de los sacerdotes. Y entonces, después de eso, Moisés requiere la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Y como ya había sido quemado, se encendió la ira contra el gasaje de Itamar, ¿ok? Y le dijo, ¿por qué no comiste de la ofrenda por el pecado en el lugar sagrado? Porque cosa santísima es, y yo ha sido dado por Dios para llevarle una equidad de la congregación, para hacer expresión por ellos ante el Eterno. Y aquí, ¿qué fue? No fue traído a su sangre en el santuario. Es decir, no siguieron el procedimiento para el cual. ¿Verdad? Y respondió Aarón a Moisés, es lo que les decía. Y aquí que ellos han presentado hoy su ofrenda por el pecado y hizo el holocausto al Eterno. Y a mí me han sucedido tales cosas. Si hubiera comido la ofrenda por el pecado de hoy, y ese era el agua y esto a los ojos del Eterno. Y oyó Moisés esto y se vio por satisfecho, es decir, y aquí aprendemos de que las reglas son importantes. Pero la humanidad es todavía más importante que las reglas, ¿no? Porque las reglas son para nosotros. Era lo que decía Yeshua. ¿Qué es más importante? ¿Es el Shabbat para el hombre o el hombre es para el Shabbat? ¿Ok? O sea, entonces, eso es lo que hay que pensar en todo esto. Y el capítulo 11, que es cuando termina nuestra porción hasta el versículo 47, básicamente empieza a hablar de toda la comida kosher, no kosher, que así es como le hablan ahora. Pero realmente el tema kosher es algo que se inventó allá por el año 1800. No es algo moderno, es decir, no es algo de la Biblia como tal. El tema de kosher, no kosher, es un tema más comercial, si me lo preguntan a mí. En la época de Moisés no existía algo que dijera el sello kosher. Nosotros producimos azúcar kosher en El Salvador, pero honestamente yo les puedo decir que tiene eso, o sea, no tiene nada de especial. Solo es el certificado del galismo que dice, sí, esto es así. Pero tiene que ver con dinero, porque se vende mejor el azúcar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es lo que podemos comer? ¿Qué es lo que no podemos comer? Es decir, se los resumo. Peces con escamas. Los peces lisos no, ¿verdad? Ahora, esto es un jucat, ¿verdad? Es un mandamiento que no tiene lógica. ¿Por qué? Porque toda la gente come camarones, come cerdos, come magres. Toda la gente, es decir, no se mueren, Dios no los parte en dos porque están comiendo eso. Sencillamente es una señal para decir, nosotros somos diferentes, nosotros no participamos de ese tipo de comida. Pero no tiene nada que ver con que el alimento per se sea dañino para la salud humana. O sea, yo tengo un amigo que tenía una porqueriza. Y les puedo decir que no tienen idea de lo difícil que es mantener a esos cochinitos limpios. Porque el cerdo, por su naturaleza, es sucio y come de todo lo que se puede imaginar. Pero los estándares que les exigen de parte de los ministerios públicos de salud para producción de cerdo son altísimos. Las vacunas, las vacunas, el control veterinario, la dieta que llevan esos animales. Es decir, yo podría decirles que hasta los pueden hacer coche a los animales. Al animal. No, han dicho que lo van a hacer así, escuchados. No sé. Están ya preparando en esto. Pero es que es increíble. Llevan un estándar tremendo. Pero ¿qué es lo que sucede? No se trata de eso. Se trata... O sea, lo que yo quiero decirles es que en sí ese animalito, ese cerdito que va a salir para producción de carnes, no es que sea higiénicamente mal y que por esa razón Dios dijo, no lo consumas. Entonces, ¿me voy a entender? O sea, la razón es más allá. La razón tiene que ver con un tema de espiritualidad. Nosotros absorbemos energías a través de lo que comemos. Y ciertas características de esos animales, probablemente también las absorbemos. Principalmente, traigo esto porque, digamos, es un mandamiento importante. Pero el mandamiento más importante de todos, ¿cuál es? Mantente vivo. Por eso es que es interesante que los rabinos dicen, mira, si te dicen, come este cerdo o mato a tu familia o te mato a ti, cómetelo. No te va a hacer nada malo. Hasta disfrútalo si quieras. Porque el mandamiento fue dado para vivir. Ahora, no eso quiere decir que voy a ir a buscar a su perro. Ese tipo de alimento. No estoy justificándolo. Sino que, sencillamente, lo que quiero poner es que es un jucot. Porque realmente no tiene una razón lógica más que ser obedientes a Dios. ¿Ok? Entonces, en ese sentido... Pero, Mauricio, yo solo quería agregar que en el tiempo de que estuvo el nazismo, todo eso, pues, para sobrevivir, muchos comieron puerco. Y ahora sí que ellos estaban conscientes de esto, lo que tú estabas diciendo. El primer precepto es la vida. Entonces, el sobrevivir es el primer mandamiento. Entonces, es algo que tenían que hacer, ¿no? Porque no podían quitarse la vida. Y créeme que nosotros aquí, en América, somos una tierra bendecida. Amén. Porque yo tengo opción de buscar pollo, tengo opción de buscar pavo, tengo opción de buscar pescado, tengo opción de buscar... Y fresco. Y fresco. Pero, por ejemplo, cuando fuimos con Evelyn a Europa... No. Realmente, ahí me di cuenta que es tremendo, o sea... No hay nada. Todo está refrigerado. Todo, sí. Yo quiero carne, le decía. Todo de nuestros países, ya. Y esta es nuestra carne, el cerdo. Yo fui vegetariano durante todo el tiempo que estuve en Europa, prácticamente. Porque, de verdad, ahí el cerdo es lo que comen todos los días a las... Mucha gente, Europa. O sea, y no tienes opción. O sea, tú vas a un restaurante y no puedes pedir un bistec, porque no tienen bistec. La opción es... ¿Dónde fue? ¿Dónde se fue usted? A Alemania, porque Alemania es número uno de puercos. No, estuve en España. En España también, pero también hay carne. Qué raro. Sí, hay carne, pero digamos que tiene que ser un restaurante muy chinuchi. Ah, ok, ok. Muy exclusivo, sí. Pero, digamos, como que dijera, bueno, yo quiero unos taquitos de res. Ay, Dios mío. Ah, ya. No, no quería. Ah, usted estaba buscando su... Comido en la calle, es decir. Algo que uno no lo ve como normal aquí. O sea... Claro, con los puestitos que hay por nuestro país. Sí, sí, sí. Una cafetería. Es decir, es bastante inaccesible. Entonces, al final de cuentas, terminé amando el pan con tomate y queso. Como un desayuno. Como desayuno a los tres tiempos. Ah, claro. Dígame, usted también... Ya venden la pechuga de pollo enlatada, maldició. Ah, bien. Oh, acá no me gusta enlatado. Dígame, y también mezclar, es también, es... En la Biblia dice que no es bueno mezclar la leche con la carne. No, esa es una interpretación. Una interpretación, ¿no? Es una interpretación, porque aquí al final dice... Eh... Quiero ver... No podemos comer animales de rapiña, ni tampoco los huevos de ellos, como por ejemplo, la avestruz. No mezclar, mezclar la leche con la carne, ¿no? Como el de cebo, es su leche, y mezclarlo con su carne. Lo que pasa es que en el judaísmo se acostumbraba, para suavizar la carne, el utilizar la leche. Entonces, cuando... No, no se utilizaba la miel, ¿la miel? No, la leche, la leche, y de hecho... Ay, pensé que era la miel. De hecho, si usted pone leche para... Digamos, ¿sí conoce lo que es empanizar? Sí, 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 sí. Ah, ok. Si usted en lugar de poner huevo, le pone, la pasa por leche, va a tener más suave la carne. Para tener, ya sea de res o de pollo, la carne tiene, la leche, perdón, tiene esa consistencia de suavizar. De suavizar. No, yo te digo mezclar, ¿no? Una comida, por ejemplo. Sí, pero lo que pasa es que esto viene de esto, mire. Sí. Que básicamente es, no cocerás el caldito en la leche de su madre. Ya, a ese, ese, eso, eso. Eso es lo que nos hace con la Torah, el caldito. Ya, ya. Porque no tiene nada que ver con kosher. Esto tiene que ver básicamente con que en los rituales cananeos, una de las crueldades que esta gente hacía es que le quitaban la cría a la mamá, a la malita, y en la misma leche de la mamá ponían a coser a los animalitos que habían matado para un tema religioso, ritual, ¿ok? Ya. Entonces la prohibición viene a esto, ¿ok? No viene a prohibir necesariamente que mezclemos carne con leche. Ya. Porque entonces, pero los rabinos dijeron, en interpretación de los grandes sabios de Israel, dijeron no. Pero es raro, porque yo conozco ortodoxos que no mezclan. Sí, de hecho no se comen una hamburguesa con queso. Ahora, pero lo que yo quiero decir es que la prohibición era coser al cabrito la leche de la mamá. Ya. Estaba diciendo, esa era una crueldad, porque ya al cabrito ya le habían quitado la vida, y ahora todavía en la leche de la mamá. Lo cosía. Exactamente. Sí, es. Era por ese tema. Pero no tenía nada que ver con respecto a cominarles con carne. A una comida o una preparación. Lo leo usted, por ejemplo, dice, ¿qué es lo que le ofreció Abraham a sus visitantes cuando llegaron a su casa? Bien, leche. Y carne. Y carne. Y carne. Claro. Mató unos cabritos y los preparó. Sí, pues sí, sí. Cuando le visitaron. Exacto. Pero lo que pasa es que no era de la madre, ¿no? Ya. Ahora, es cocinarla. Al final de cuentas, si yo lo veo así, yo tengo un queso que es de Nueva Zelanda. Ya. Tengo una carne que viene de Nicaragua, de El Salvador, de Estados Unidos, porque en mi caso. Pero el queso es de Australia o de Nueva Zelanda. Ya. Es casi 100% seguro, yo diría que es 100% seguro, que el queso que me viene no tiene nada que ver con la madre de la carne que me voy a comer. Que vas a comer. Ok. O sea. Ya, ya, ya. Si yo lo mezclo, no pasa nada. No estoy quebrando en ningún momento. Guau. Ok. Pero, si en mi caso, yo decido por mi conciencia. Chao, papi. Ok. De decir, hey, no, no lo voy a hacer porque quiero cuidar el tema de lo que dijo Raúl Shaul. Ok. Raúl Shaul hace una disertación al respecto. Él habla sobre la comida ofrecida a los ídolos. ¿Te voy a comerla, sí o no? No sé si se acuerdan de esa parte. Uh-huh. Pero, comer, cosas, algo. Cosas, sí, es también abominarte. O sea, y esto es interesante. O sea, yo aquí estoy buscando en cualquier biblia, no crean que es algo que te haya preparado. Pero dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, dice Raúl Shaul, es cierto que todos tenemos conocimiento. O sea, toda la gente en ese momento vivía en Roma, Corinto, de hecho era una ciudad muy pecadora en cuanto a la idolatría en la actual Turquía. Y entonces, dice, el conocimiento trae orgullo a que el amor edifica. Entonces, él está partiendo de un sentimiento distinto. ¿Por qué lo hago? Por orgullo. O lo hago por amor. Dice, el que cree que sabe algo todavía no sabe como debería saber. Pero el que ama a Dios es conocido ¿por quién? Por Dios. De eso me tengo que preocupar, porque Dios me conozca a mí. Y esto es lo que hablábamos la vez pasada en Shabbat. Yo les decía sobre el amén, ¿no? De Moquera. De que el amén en la parashah Saab era una amén pequeña. ¿Por qué? Porque el fuego tiene que arder por dentro. Pero debo mantenerlo adentro. ¿Ok? Y mejor manifestarlo en las acciones. Pero no es venir a decir, ah, yo soy Mauricio, yo sé más que todo de ustedes. Y entonces, yo, yo, yo. No. Esa es arrogancia ya. Hay un montón de gente arrogante hoy en día en el espiritual. Que quieren que la gente sepan que ellos saben. De esto está hablando el amén. Y entonces dice, de modo que en cuanto a comer los sacrificados de los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo. Y que solo hay un Dios. Es decir, si lo sacrifican en nombre de Buda, digamos, me tocó ir, no sé, por, me tocó por ir de trabajo. Porque en lo personal no me llamaba la atención ir a ese país. Pero digamos que me mandaron mi trabajo a negociar azúcar a la India, por ejemplo. Yo no sé cuánta de toda esa comida va a venir sacrificada para un ídolo. Ok. Pero allá en India hay casi 12, son ídolos. Yo no sé cuántos hay allá. Entonces, y el punto es de que, pero ¿qué es el ídolo en sí? Hay un solo Dios. Una madera. O sea, hay un solo Dios. Que me digan que esto es para Buda, que esto es para Cristo, que esto es para Allah. Para Krishna. 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 Krishna, ya, verdad. O para que no sea más. No importa cómo le llaman ustedes a un ídolo. Ok. Para Mahoma. No importa. Es decir, ¿qué son todos esos? Nada. Ok. Nada. Ok. Por lo tanto, si aquel en su conciencia dice, yo preparé esta comida para el Dios Rata. Porque en la India hay de todo tipo de dioses. Y me están dando un pedazo de lechuga. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Comerme la lechuga. Y ustedes lo ven en el libro de Daniel. Ustedes saben de que todas las comidas que ofrecían en los banquetes reales eran comidas sacrificadas para ídolos. Y eso incluía animales impuros, obviamente. Pero toda la comida real era para ídolos. Sin embargo, la Biblia menciona de que Daniel... Todos se comían. Ellos comían una comida especial, que era kosher, obviamente. Porque dijeron, rey, tenemos nuestro mandamiento que no podemos comer esto. Permítanos hacer esto, pero no al rey, sino que al jefe de la cocina. Y al final ellos se veían más saludables que al pastor. Ok. Porque el otro no solo era comida, sino que implicaba también todo el tema del ritualismo que esa comida era. Porque las comidas no eran solamente para comer. Las comidas eran también bacanales, eran orgías, eran temas de ponerse borrachos. O sea, era un desastre eso. Entonces, cuando ellos comían kosher, ellos no participaban en esa mesa. Por eso es que sus cuerpos se veían como más sanos que el de los demás. Entonces, el ídolo no tiene ningún valor. Cualquier ídolo que le quieran poner no tiene... Que esto es para la santa muerte, esta tortilla para taco. Es la única tortilla que hay. Ok. Y necesito comer. Entonces... Tiene que comer. Que diga santa muerte, no me importa. No existe la santa muerte. Claro, no existe. Es el punto de lo que está diciendo aquí Raúl, dice. Y que hay un solo Dios. Esa es la conciencia que debe tener. Ok. Recordemos lo que le pasó a este Elías. Para demostrarles a esos falsos profetas que les dijeron, a ver, que hagan su sacrificio. Yo voy a ser el mío. Y este... Y cuántas veces llenó... Es que invenenció. Cuántas veces llenó de agua el lugar donde estaba la ofrenda para el eterno, este... Este profeta temeroso de él. Y los otros, pues, no se veía nada. Se rasgaban incluso la carne. Se sangraban. Hacían tantas cosas. Y no. Y nada. Y nada de nada. Entonces, cuando... Él dice, ya terminaron. Tal vez su Dios está en el... Está durmiendo. Está durmiendo. Entonces, este... Cuando él empieza a orar al eterno, dice que en las piedras que estaban inundadas quedaron secas, ¿no? Estaban... Todo, este... Lo consumió el fuego devolador de Dios. Entonces, son cosas que... Sí, en todos lados se ven, este... Diferente forma de... De adorar. En mi país, México, tristemente, eso que dice Mauricio es muy cierto. Tienen, este... Una iglesia para eso. Aquí en Estados Unidos, no recuerdo qué país también tienen una... Una iglesia incluso para el diablo. O sea, vemos en todo el mundo hay... Hay cosas que son abominables para Dios. Que hay gente que... Que causan daño. Que está siendo... Por eso estamos como estamos. Por eso que estamos como estamos. Porque en otros países tenemos muchos ídolos. Y la gente sigue ahí y no abren sus ojos. Eso... Eso le corresponde a Dios, este... Tratar con ellos. Eso es de él con ellos. Uno tiene que ser luz para las personas y... No, es uno también. Es uno también. Buscar a Dios. ¿Comprendes? Es uno también. Yo creo, ¿no? Eso es algo que, claro, tiene que hacerse diario. No es un momento nada más. Es una relación continua. Sí, pues sí. Y entonces... Y lo que decía Rav Shaul era... Aunque así los llamados dioses en el cielo o en la tierra... Y por cierto, hay muchos dioses y muchos señores. Yo creo que uno de los puntos más difíciles para mí, honestamente, se los comparto. Es cuando decía... ¡Ay, Señor mío! Yo cuando decía... ¡Ay, Señor mío! Señor, yo era igual a Cristo. Señor es igual a Cristo. Porque decían Señor Jesucristo. Y entonces... Y luego comprender que Adonai, que es Señor, realmente es Dios. O sea... Entonces, no es un Adonai que es Señor también, pero no es Señor don Mauricio. O sea, no es un Dios. Y entonces, para nosotros no hay más que un solo Dios, dice. ¿Ok? De quien todo procede y para el cual vivimos, básicamente. Y aquí, yo creo que es añadido, pero igualmente tiene... Y más que un solo Señor, que este Señor es Adonai. Es como un maestro. Un líder. ¿Ok? Jesucristo es Yeshua HaMashiach, básicamente. En griego es esa palabra, ¿no? En griego es el Cristo. En griego es Jesucristo. Cristo. En hebreo es Mesías. Exacto. Porque en todo existe y por medio del cual vivimos. ¿Por qué razón dicen esta idea de por qué todo existe y por cual vivimos? Porque en el Talmud hay una referencia que el Mesías fue la luz creada en el tercer día. Cuando todavía... Porque si ustedes se recuerdan, dice que de repente Dios hizo la luz. ¿Ok? Y fue la luz. Pero después de eso, más adelante, Él crea las estrellas y la lumbrera mayor, el sol. Entonces, dicen que la luz primogénia era la luz del Mesías. Interpretación rabírica. ¿Ok? Y como que Raúl está haciendo referencia a ese pasaje del Talmud para venir a hablar de este tema, ¿no? Pero ahí yo lo dejo realmente al criterio de cada quien. ¿Ok? Y dice... Pero no tienes conocimiento de esto. Algunos sientan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne, sabiendas que han sido sofisticados mismos, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos peores por no comer, ni mejores por no comer. O sea, Raúl está dando una cátedra al respecto, ¿verdad? De que el problema no es comer, el problema es cómo nos comportamos. Ese es más que todo, ¿no? Entonces, ¿podemos comer de todo? No necesariamente. Ok, sí podemos comer de todo, si lo quieres ver así. Ok. ¿Podemos comer de todo? Sí, podemos comer de todo. No es que me va a caer un rayo del cielo porque... Ah, no, echar un puerquito. Ok. Voy a poner así, clarito, ok. Ya. Pero, ¿qué nos dice la Torah? Ya. No comas puerquito. Sí. No porque te va a caer un rayo del cielo. No comas puerquito porque la Torah te dice, Dios, que tú debes ser diferente y actuar diferente. ¿Verdad? ¿Verdad? Y por lo tanto... Apartado. Para que sepan de que tú eres diferente, que eres santo, que eres apartado para Dios, tú te abstienes de comer. Eso. Eso, ya. Ok. Ok. Pero vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿puedo comer o no puedo comer? O sea, eso es una decisión muy personal. Personal. Ok. Sobre si tú quieres cumplir o no quieres cumplir. O sea, yo no te voy a decir que... Ah, mira, si comiste un puerquito, te va a caer un rayo del cielo. Ok. O si comiste una hamburguesa con queso, te quemas viva, ¿no? O sea, es decir, es... Y estoy metiéndome en un avión muy cristo, pero lo quiero dejar así como establecido. Es sencillamente... De uno. El mandamiento es eterno, sí o no. Ok. Si lo quiero seguir, si quiero ser santo, si quiero ser diferente, si quiero ser apartado, me restringo, inclusive en santifico algo mundano como la comida, lo santifico para Dios. Ok. Y como para Dios. Ok. Entonces, pero, ahí están las excepciones, si hay algún momento en la vida que es necesario y que no hay otra opción, como lo que sucedió en... O sea, ¿ustedes qué creen que cazaban los judíos que andaban en un bosque en Europa? Jabalís. Claro, chancho, como chancho. Eso es lo que les servía a ellos para comer. El cerdo. Era un... El cerdo. El cerdo que comiste, van a hallar. Un cerdo salvaje. Exactamente. O sea, no tenían opciones. Ok. Ante los ojos de Dios, ¿eso fue malo o fue bueno? Fue bueno porque preservaron la vida. Ok. Pero que en una situación normal, que yo voy a ir al súper y que no me tienen una pistola en la cabeza, obviamente no voy a comprarlo. No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, y aquí lo que Raúl habla, nada más así, es la conciencia débil, del que te ve, que estás comiendo algo que no deberías de supuestamente comer, y entonces por amor, por eso es que establece primero que el amor es lo más importante, por amor a esa persona que tiene fe débil, yo no voy a comer, por ejemplo. Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿puedo comer una quesoburguesa? Sí, puedes comer una quesoburguesa, no estás rompiendo ningún mandamiento, ahí sí no estás rompiendo ningún mandamiento, no es como el chanchito, ¿no? O como el bagre, la sopa de bagre que dicen que es famosa, nunca la he probado, pero bueno. Pero imagínense una quesoburguesa, ¿puedo comerla? Sí o no. Sí, porque no sabe de dónde es el qué es hoy. Pero culturalmente, para todo el grupo que ha adoptado una cultura y que Israel ha dicho no, esto no se va a comer, para seguir esas reglas de Amirrael, él no se la come así. Ya culturalmente lo tenía asimilado, que no le gustaba, es decir, no en su mente, no entraba eso, ¿ok? Pero no es que fuera prohibido, ¿ok? Entonces, pero eso básicamente. Y referente a eso, quizás para ir cerrando, nuestra haftada es acerca de David que llegó al arca de Jerusalén y resulta que había un hombre que se llamaba Usa, perdón, Usa viene y él no era sacerdote, no era libita, no era nada de eso, era un buen hombre. Y se iba a caer de un, de un, de una vaca del arca y él vino y la tomó, él no estaba haciendo algo malo, él intentó proteger el arca. Pero por haberla tocado. Se murió. Que no era una persona que tenía el rol de poderla tocar, muere. Y entonces ahí es donde entra acá. Los levitas ahí entran. No debía de hacer, ¿ok? Porque no respetó a Dios, no. Porque al principio no obedeció una orden de Dios. No obediente. Entonces, obviamente, por eso muere. Y entonces en ese momento viene David y se da cuenta y dice, híjole, ¿y este volado cómo es? Entonces, se empieza a averiguar, llama a los sabios de Israel y se dan cuenta que ellos tenían que hacer ciertos rituales para poder llevar el arca de manera adecuada. Y entonces, primero cambia que la van a cargar a los levitas y van dando siete pasos y van matando un animal. De ahí otros siete pasos. No sé cuánto tiempo tardó en llegar a... O sea, no sé si pueden imaginar, hace siete pasos y después de eso van matando a un animal, cuántos animales murieron. Y al final de cuentas, iban con toda alegría, iban danzando, etcétera. Y básicamente llega a Jerusalén. Y entonces, y ahí Dios, digamos, el hombre me dijo, ¿sabes qué? David, yo te voy a conseguir una casa, ¿ok? De la alegría que él llevaba, ¿no? Entonces, y así que básicamente es lo que tenemos en esta semana, ¿verdad? Y es una porción que podríamos ir hablando, pero la verdad es que ando un poco más de la vercanza. Ok, no, está bien, ya es la hora también. Sí, pero lo voy a poner aquí el córner. Ok. Ok. Gracias.